Chipchombia es un restaurante típico de comida colombiana, un sitio donde la gente pueda venir a comer la cocina de su tierra. Es un restaurante donde ustedes encuentran todos los platos, toda la comida típica colombiana. Acá en Chipchombia nosotros hacemos que la gente se sienta como en casa, la amabilidad, el respeto, los sabores de nuestra cocina, hacen de que las personas quieran regresar a este sitio, se les atiende, se les consiente como somos los colombianos, que somos unas personas que somos muy consentidoras con los extranjeros, con las demás personas. Tenemos la cazuela de mariscos, es un plato muy representativo de nuestra tierra, la bandeja paisa, el ajíaco, tenemos sopas de cuchuco, sopa de mondongo, de mute, lengua en salsa criolla. La verdad la carta es muy amplia y encuentran toda la variedad de platos colombianos. Chipchombia hace cuatro años está en el sector de la Macarena. El nombre de Chipchombia se lo da gracias a nuestra cultura chipchombiana, a los chipchas, se saca un pedazo de ese nombre para darle más como propiedad a nuestra cultura antepasada y al nombre de Colombia. Nosotros como colombianos muchas veces preferimos ir a un restaurante de otra clase de comida, de otro país porque queremos probar otros platos y dejamos a un lado la comida de nuestra tierra, la que nos prepara nuestra abuelita o la tía o se pierden esas costumbres, ese almuerzo familiar, el del domingo donde todos se reúnen. Es importante que sí todos retomemos esos momentos en familia y comamos la comida que se produce en nuestra tierra. Los invito a que vengan al restaurante Chipchombia, ubicado en el sector de la Macarena, un restaurante típico de comida colombiana en el cual van a encontrar toda la variedad de la cocina colombiana, adicional del calor humano, van a ser atendidos por nuestros mejores meseros, las personas de la cocina cocinan con todo el cariño, con todo el alma, como si fuera la comida de la abuela, de la tía y son los mejores platos de comida colombiana. Los esperamos en Chipchombia.